Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal nuevamente. Hoy les traigo un video super, super extremo. Voy a estar limpiando mi pequeño baño. Por acá les estoy mostrando cómo está antes. Miren, los papeles ya rebalsan del tacho. La ropa tirada en el piso. Porque como no tengo canasto para ropa sucia, me tiran toda la ropa ahí nomás. Hay camperas colgadas donde no tiene que haber la puerta super sucia. Así que nada, les doy un repaso acá para que vean de cómo está y cómo lo voy a limpiar. Así que, bueno, nada. Espero que este video les guste y les motive mucho, ¿qué? Bueno, comenzamos. Y lo primero que hago es agarrar una bolsa y poner toda la ropa sucia en la bolsa para después lavarla. Como vieron al principio, el video está lloviendo, así que no puedo lavar la ropa porque, bueno, obviamente no se me va a secar. Y nada, pongo toda la ropa en bolsas. Bueno, después sigo con la basura. Así que agarro una de las bolsas también que utilicé para la ropa y meto todos los papeles ahí en esa bolsa. Esas bolsas ya vienen perfumadas, así que huelen super, super rico. Así que tiro toda la basura ahí adentro. Y nada, empiezo a agarrar cartones, o sea, empaques de jabones, de pasta de dientes, todo lo que hay ahí arriba. Empiezo a sacar y a tirar todo. Para poder limpiar muy pero muy bien, así después poner las cosas que van ahí encima de esa repisa. Voy a estar utilizando esta lavandina Ayudin en gel. Y voy a estar utilizando el Sif en crema, que sirve para la cocina, para el baño. Y van a ver que le voy a echar bastante producto porque realmente está bastante sucio. Voy a estar usando los dos así mezclado. Y voy a estar poniendo también en el bidet y en el inodoro. No importa si se cae en el piso, no importa si cae producto en el piso, como les digo. No importa porque después eso lo voy al piso, lo voy a limpiar también. Así que nada, voy a echarle bastante bastante lavandina para desinfectar muy pero muy bien. Así que nada, bueno, le pongo a todo. Voy a estar utilizando una esponja de la que usamos para la cocina. Bueno, en este caso es nueva. Obviamente después no lo voy a volver a utilizar para la cocina ni para otra cosa. Va a quedar solamente para utilizarse en el baño. Y bueno, empiezo a mojar y voy a hacer espuma. Voy a tallar muy bien todo lo que es la piletita. No lo voy a dejar actuar al producto porque el sif, si lo dejas un poquito de tiempo, como que se endurece. Así que no, voy a tallar muy bien y voy a hacer espuma. Y después de que haga espuma, si lo dejo un ratito. Gracias por ver el video. 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 Después me dirijo a lo que es el lavarropas. Y empiezo a sacar todos los productos que había encima para poder ponerle el mismo líquido que usé para limpiar todo el baño, el sif y la lavandina en gel. Y no voy a estar utilizando la esponja porque la esponja la utilicé la última vez para limpiar el inodoro, así que ya no la voy a utilizar. Voy a estar utilizando otro trapo para limpiar muy pero muy bien el lavarropas. Así que bueno, ahí me ven limpiando y limpiando. Y ya no voy a estar utilizando otro trapo para limpiar. Voy a sacar un bolsito y empiezo a cargar un bolsito y empiezo a cargar con agua para ya enjuagar todo muy bien la piletita. Enjuago muy pero muy bien tirándole agua y no importa si cae agua en el piso porque como les dije anteriormente voy a estar cepillando el piso con el producto que también cayó anteriormente. Así que voy a estar limpiando y enjuagando muy bien la piletita, el bidet y el inodoro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, anteriormente no se lo mostré pero también le había puesto producto a la pared de la ducha. Y ahí me ven con la escoba que le estoy dando y dando y dando para tratar de sacar todo tipo de... Todo resto, perdón, de jabón y todas las cositas que se le pegan a la pared. Así que nada, ahí le estoy dando y dándole con la escoba. Se me hizo más fácil con la escoba porque con la esponjita como que no iba a terminar más. Y la verdad que se me hizo súper súper práctico. Como ven ahí también le estoy cepillando a lo que es el piso de la ducha muy pero muy bien. Porque había resto de jabón y como tengo lavarropas en la ducha también cae la suciedad, bueno, del agua de lavarropa, de lo que se va lavando la ropa. Se acumula todo ahí. Así que por eso decidí también limpiar las paredes y el piso. Por eso es una limpieza extrema. Porque si es una limpieza diaria, mucho no me enfoco ahí. Sí lo limpio pero no tan así como ahora. Y la cortina del baño no la saqué porque, bueno, no estaba como para lavar. Ya la había lavado anteriormente. Así que, bueno, ahí me ven limpiando el piso con la esponjita y, bueno, con la escoba también. Ahora sí empiezo a cepillar muy muy bien el piso. Y, bueno, ahora que estoy editando el video me doy cuenta que no está el clip donde, bueno, estuve trapeando el piso. Pero, bueno, después del cepillado con un trapo, bueno, con un trapo de piso empecé a limpiar muy bien el piso y a secarlo. Y, por último, y para finalizar la limpieza, con un trapo y un producto que es desinfectante. No es ni la lavandina ni el cif que utilicé anteriormente. Es un desinfectante. Y voy a estar limpiando la puerta, las paredes, todo, todo muy bien ya para ir finalizando esta limpieza. Y, bueno, nada, ahí me ven que me limpio todo. Y, bueno, amigos, así es como quedó el bañito. Así quedó la limpieza del día de hoy. Súper, súper limpio y muy desinfectado. La verdad que quedé súper contenta. Como ven, ahí el tachito ya no está lleno de basura. Saqué todo. El bidet, el inodoro, la piletita, el estante. Bueno, yo sé que se ve feo ese estante, pero, bueno, lo importante es que está limpio. Cada cosa en su lugar. Y, la verdad que, bueno, me costó un poquito, pero, bueno. Quedó todo súper, súper limpio. Arriba de lavarropa ya no hay nada. Así que ya está apto para volverse a utilizar este bañito. Como ven, las paredes están brillantes. Y, bueno, nada, espero que esta limpieza les haya gustado. No olvides suscribirte al canal. Darle me gusta si te gustó el video. Y como ven, ahí yo ya armé mi spa. Así que me voy a dar una duchita con mi baño limpio. Nos vemos en un próximo video. Besate enorme a todos.